muy buenas chavales bienvenidos un día más a nuestro canal en esta ocasión vamos a hablar sobre ciber titans y la rotación de los cristales y lo que dan los cristales en sí vale el por qué es tan importante esa mecánica vamos a explicarla por completo no vamos tampoco a entrar en detalle de que da o no que no da cada cristal exactamente vamos a haceros a guiaros y también vamos a explicaros el funcionamiento de los multicristales aparte de eso en este vídeo vamos a tener un corteito chavales de 5 dólares entre todos los que comenten vale entre todos los que comenten y colaborar en twitter como siempre mis niños así que nada vamos al lío si consigue el azul 3 a lo mejor no le gano hoy no tengo hueco tío no te creo que es tan multicristal a ver a ver oh papapapapapapapapapapapapa vámonos let's fucking go vámonos chavales 3 cristalitos por la face Bueno, como habéis podido ver, chavales, ha sido un momento muy bonito, ¿vale? Donde hemos conseguido sacar un cristal, un multicristal, ¿vale? O sea, eso va a pasar muy pocas veces, ¿vale? Esa es la nueva actualización que ha habido y ahora lo explicaremos todo Lo primero que hay que entender es que hay tres tipos de cristales en un principio Está el azul especializado en regeneración de vida y casteo, ¿vale? A nivel 1 se nota poquito, al cristal nivel 3, que hay que sacar tres veces el cristal azul Es una locura, ¿vale? No para de castear tus unidades y curarse Rojo, el cristal de ataque, lo podríamos llamar, ¿vale? Es un cristal que te da vida, ataque y velocidad de ataque A nivel 1 se nota un poquito A nivel 2, a nivel 2 un poquito más, pero a nivel 3 una locura, ¿vale? Tu equipo tiene un pón de vida y pega unas tortas que flipas toda tu mesa Y luego tenemos el cristal 3, que es el amarillo, el de utilidad, ¿vale? Ese cristal de utilidad a nivel 1 te da más una unidad en el campo de batalla Que parece que no, pero es algo muy dope A nivel 2 te da dos objetos y 50 de oro, ¿vale? Hay que ser un jugador raudo, hábil, ¿vale? Para poder gastarlo todo en la ronda y poder ponerse cheto Porque aunque tengáis, vayáis a conseguir una mesa más ungradeada que el resto También tenéis que contar que generalmente el resto va a tener más buffos de cristales que tú Entonces, hay que estar fuerte, ¿vale? Hay que prepararse una mesa potente para poder hacerles frente Y luego el cristal amarillo 3, que lo que hace es que les quita a todos los rivales 4 vidas Y a ti te da 4 vidas, ¿vale? Eso es una puñetera locura contando que tenemos 10, ¿vale? Muchas veces se acaban las partidas porque alguien saca el cristal amarillo 3 a tomar por culo Han muerto a todos Eso puede pasar, ¿vale? Bueno, vamos a explicar lo primero, las fases, ¿vale? Tenemos, Cyber Titan cuenta con 4 fases de cristales, ¿vale? En cada fase tendremos X skips y tendremos la posibilidad de elegir el cristal que queremos o podemos optar Después de 4 combates de la fase 1, pasaremos a la fase 2 y volvería a otra ronda de cristales ¿Cómo se consiguen los skips? Los skips solo se lo dan los credits, ¿vale? La única forma de conseguir skips son al principio eligiendo el más 2 skips Que en vez de en esta ocasión hemos elegido el oro, ¿vale? Pero si elegimos los 2 skips tendremos 4 movimientos O con los credits que después de cada combate tienen un 20% de darte un objeto y un skip Para la siguiente rotación de cristales Muy importante son credits, ¿vale? Por eso normalmente siempre se juegan a no ser que tengas una buena cantidad de skips acumulados Si dicen, mira, los quito, meto unidades que sean más potentes y me las juego con estos movimientos que tengo aquí También hay que tener en cuenta, ¿vale? Que cuando pasemos a la fase 2, ¿vale? Nos van a dar 2 movimientos extra, ¿vale? Lo que quiere decir que si yo tengo estos 2 movimientos y no los gasto En la siguiente fase voy a tener 4, ¿vale? Automáticamente, ¿vale? Procedemos a explicar la mecánica de la rotación, ¿vale? El objetivo es conseguir un cristal, ¿vale? En esta ocasión tenemos 2 movimientos, como podéis ver Y arriba tenemos un cristal azul y a la derecha tenemos un cristal azul Solo para dejar ver la siguiente opción La siguiente ya nos la jugamos, ¿vale? Puede ser que te tires 8 skips y no te salga O puede ser que le des 1 y el siguiente sea el cristal que necesitas Buena suerte con eso El caso es que aquí conseguimos, lógicamente, cristal azul 3, ¿vale? Porque teníamos un multicristal ¿Qué es el multicristal? El multicristal es un comodín, ¿vale? Es esto que tenemos aquí y simplemente sirve para... Por cualquier cristal, ¿vale? Es una locura, ¿vale? Pero si conseguimos un multicristal en los 3 sitios Vamos a conseguir un cristal de cada O sea, obtendremos 3 cristales Eso ya es la pera limonera, ¿vale? Luego también hay que tener en cuenta que a veces no se llega a cristales Por lo que sea, no te dan los skips Y tienes ítems por ahí interesantes O una unidad muy gradeada Porque hay que contar que desde la tercera ronda Te pueden salir directamente unidades de coste 4 A 3 estrellas Legendarias a 2 estrellas Cuando hablo de 2 estrellas, ¿vale? Hablamos de plata y oro, ¿vale? Entonces hay que ver un poquito Qué es lo que nos está ofreciendo la rotación de cristales Este tiempo que aparece aquí Aunque parezca que mucho no es tanto ¿Vale? Hay que estar un poquito ágil Y hay que intentar plantear la mejor estrategia, ¿vale? Para poder obtener tus cristalitos Así que nada, chavales Hasta aquí la explicación de los cristales Espero que os haya gustado Desde luego Hay que testearlo, ¿vale? Hay que experimentarlo Y los cristales os pueden dar o quitar la partida Así que es un momento crucial Dentro de la partida De Ciber Titans Un abrazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!